Esa noche oscura Mi rostro incliné La tristeza Dublaba mi ser En silencio Y a solas a Dios Roqué Señor No te escondas De mi En mi mano Señor Cada día En tu amor Cada instante De aquí Hasta el fin Tómame Guíame Donde vayas Estaré Como un rey Yo podría En palacio Estar Con riquezas Que nublen En mi actuar Pero no hay Otro don Que el mundo Me de Cuál Cuál la paz Que Cristo Me da En mi En mi En mi Señor Guíame Guíame Donde vayas Estaré Tómame Guíame 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 Donde vayas ¡Yo iré!